hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión vamos a ver cómo podemos actualizar nuestro windows 10 a la última versión aquí tengo una máquina que la acabo de restablecer a sus valores de fábrica se dan cuenta pues el botón de inicio es diferente a la última versión ahorita vamos a checar cuál es la última versión y cómo podemos actualizar de forma fácil en la última versión por ejemplo también aquí tenemos acceso a nuestros contactos esta máquina tiene alrededor de dos años y obviamente el windows con el que quedó de fábrica al momento de restablecerla pues ya es un windows un windows pasado para poder actualizar a la última versión de windows 10 lo único que vamos a hacer es abrir nuestro navegador vamos a buscar el asistente para actualizar windows 10 pulsamos sobre de él y vamos a dar clic en esta opción que dice descargar el asistente de cualquier forma en la descripción de este tutorial les voy a dejar la liga para que vayan directamente a esta página no les dejó el actualizador porque con el tiempo va cambiando entonces es más fácil que lo descarguen directamente desde microsoft le damos clic en esta opción que dice windows 10 actualizar ahora y nos descarga el actualizador vamos a lo que sería descargas o mostrar en carpetas en carpeta o si gustan también pueden pulsar clic desde aquí es lo mismo actualizar a la última versión de windows 10 como pueden ver aquí tenemos la versión en este equipo tenemos la versión 10 mil 240 y la versión más reciente es la terminación 10 y 8 0 9 para actualizar lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí y seguir los pasos que nos va dando esta ventana este proceso es un poco tardado y más si su equipo recibió una un restablecimiento de fábrica entonces para este proceso van a se va a descargar todo lo que es el sistema operativo nuevo las actualizaciones y se va a instalar todo según las características del equipo entonces depende un poco también de la velocidad de descarga que tengan y también de lo que tengan en su máquina entonces yo les recomiendo que tengan el equipo conectado a la corriente directamente y que también tengan el tiempo adecuado para esperar todo el proceso yo voy a parar este vídeo un momento aquí en este punto está en la última parte de la descarga y posteriormente va a iniciar lo que sería la actualización del sistema como les decía al principio pues esto lleva bastante tiempo voy a detener el vídeo y continuamos en un momento en esta parte ya está actualizando lo que sería el windows 10 ya a partir de aquí va a terminar esta configuración y va a reiniciarse a lo mejor una o dos veces el equipo y hasta que llegue a la actualización final ya estando en este punto ya estando en este punto solamente restaría pulsar en reiniciar para que el equipo termine lo último de la configuración y ya esté aplicada la actualización del sistema operativo vamos a dar pulsar y vamos a esperar a que se reinicie puede ser solo o le damos cerrar y de cualquier forma se va a reiniciar sola hay que esperar hasta que el equipo termine de aplicar esta última actualización y ya solamente restaría terminar los últimos pasos de configuración regresamos en un momento prácticamente estamos en la última parte de la configuración ya solamente falta dar los últimos toques a esta parte y terminamos pues básicamente aquí ya está el equipo podemos ver que en el botón de inicio ya cambió la interfaz por ejemplo de este lado en la barra ya aparecen los contactos podemos ir también a lo que sería el sistema la información y también cambió la interfaz de esta parte de la configuración incluso aquí nos aparece ya lo que sería la versión de este windows 10 que sería la 18 09 y nos aparece el día que fue instalado el 10 de marzo de 2019 bueno amigos pues básicamente así es como se hace una actualización de windows 10 en la misma versión amigos espero que este tutorial les haya servido y no olviden pulsar me gusta suscribirse y compartir estos tutoriales con sus amigos y conocidos nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias gracias